al estadio ahi vas a ver pues no se puede entrar verdad es solo entrar y es solo explorarlo nada mas porque no creo que entra en todo aqui tengo el glitch yo oh tal vez ahi si oh el logra se caia para abajo o ellos se caian con todo el logra tenemos gente ahi oh oh hay gente mira uy lo apie lo apie ahi va uno se va volando a uno ahi esta el otro ahi esta la otra o esta la otra no ahi 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 moving ahah copy that ahí está resumiendo nuestra visita madre de puta puto Voy a abrir el canto Bien, perro, bien El otro, ¿dónde está? Tiene que salir de ahí, ahí va ¿Dónde? Ah, ahí va Y me lo pegó el perro Puto, man, ¿cómo te voy a pegar aquí, man? No sé, man Oh, es que hay otros más, hay otros, son otros más Lo mejor, sí, ese fue Sí, man, están aquí, aquí Oh, no te puedo dejar, me van a matar a mí también No lo veo Si te bajas fuera acá, sí te puedo ayudar, man A ver si alcanzo a llegar No, man, si esos mages están bien lejos, man No te veo, man Sí, lámela, ya me pegó un tiro, man Ya me hubiera matado a mí, man Puta, levánteme Lámela, aquí cayó uno detrás, man Ya vio Poder andar, deje, man No entiendo de dónde me pegó ese, man Ah Topado, sí, sí, sí No, si no mataron a nadie, está roto, tío, no Sí, 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 sí Pero sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, sí, sí que broma esta es mas, aqui esta uno ¡Context! ¡Pugno! ¡Cómo era el puto de río! ¡Ah! ¡Qué tal como el puto de río! ¡Pugno! ¿Dónde están los perros? ¡Dios míos! ¡Siga de qué es! ¡Aquí! ¡Holo conmigo! ¡Holo conmigo! ¡Holo conmigo! ¡Qué! ¡Holo conmigo! ¡Holo conmigo! ¡Holo conmigo! No lo vas a hacer ahorita Tiro el mar No hagas nada que lo vea ya